¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar del Real Sporting de Gijón porque tenemos el tema calentito, calentito, dos cositas muy sencillas. José Alberto destituido, Yuki nuevo entrenador. Vamos a analizarlo todo, vamos a darle caña, pero antes de nada, chicos, me gustaría que dejarais un like, ¿vale? Y voy a pediros un like por algo muy sencillo y lo voy a explicar luego. Yo tenía toda la ilusión del mundo puesta en José Alberto, yo fui de los que pidió a José Alberto a muerte y, pues oye, a mí me duele realmente que no haya podido triunfar porque a todos nos habría gustado, ¿no? Que triunfar. Entonces voy a pedir un like, ¿vale? En plan de despedida de José Alberto, ¿vale? Si te caía mal, pues te harás like porque se piró, si te caía bien, pues te harás like porque, bueno, oye, dentro de lo que cabe supongo que haría todo lo posible por el Sporting. Y también te pido el like para recibir a Yuki, ¿vale? Un like ahí por el cambio de entrenador en general porque el Sporting mejora un poco. También en Twitter y en Instagram tenía mogollón de mensajes, mogollón de historias preguntándome que por qué no subía vídeo, que dónde está el pospartido, que por qué no lo de José Alberto. Calma, chicos, os explico muy rápidamente cómo fue mi vida este fin de semana porque realmente fue de locos, ¿vale? Yo me escurré como todas las semanas, salí del curro, tuve que preparar la maleta, tuve que preparar la mochila, tuve que hacer 100.000 historias antes de irme a la cena de empresa, ¿vale? Luego a la cena de empresa. Apuré todo lo que pude, dentro de lo que pude, pues fue llegar a casa a las 2 y media de la mañana, 3 más o menos, y me tenía que levantar a las 5 para coger el coche, para ir hasta el aeropuerto, pillar el avión de las 7 de la mañana y luego, bueno, llegar a Barcelona, grabar todo el día en el campus de Abel Ruiz, allí, pues en Barcelona. Tuvimos que luego ir a comer con Abel Ruiz y demás, tuvo de puta madre todo, eso ya lo veréis luego en un vídeo, que estará cojonudísimo, espero sacar con jueves, viernes, una cosita así. Bueno, total, que llegué al hotel sobre las 5 y algo de la tarde, me di una ducha, ¿vale? Y luego me puse con la radio a escuchar el partido. ¿Qué pasó? Que me sobé, o sea, caí muerto en vida, caí literalmente KO. Desperté a las 12 de la noche de ayer sábado, mire Twitter, vi que habíamos perdido, vi que había sido con gol en propia, mire el resumen de YouTube este que dura un minuto y medio, vi que, bueno, el partido fue una mierda, según me dijo luego el mariscal de la noche también, que, bueno, que fue al partido calentísimo. Por cierto, tengo que desde aquí mandar un saludo a Lucas y su padre y prometo, Lucas, de verdad que intentaré decir menos palabrotas, ¿vale? Ya me lo pediste ahí, voy a ponérmelo de propósito de año 2020, ¿vale? Porque, jolín, ya me dijo el chavalín a Mario, oye, te lo pedís muchas palabrotas. Intentamos mejorar eso, ¿vale? Intentamos ahí afinarlo. Un saludo, Lucas, grande. Total, que luego me volví a sobar porque me levantaba a las 4 y media, a las 5 me iban a buscar el hotel para pillar el avión de vuelta, que llegó, además, con retraso por culpa de las turbulencias, o sea, parecía un abaticado aquel avión, una cosa de locos, Llegué hoy aquí a casa, me puse a hacer un directo para ver si aguantaba sin sobarme de nuevo, ¿vale? Porque el cansancio acumulado, el cambio de horas, toda la pesca, y bueno, pues luego después de comer sí que me puse a ver a las 4 el Betis Atleti y ya me sobé y desperté ahora, ¿vale? O sea, es la realidad, o sea, en la mierda, en la mierda, ando reventado. De ahí que no hiciese ni pospartido, ni vídeos, ni nada. Tenía pensado subir vídeo de José Alberto mañana tranquilamente, pero acaba de saltar la noticia de Jukic, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir por partes, primero, José Alberto. Lo que he comentado al principio del vídeo, chicos, yo creo que a José Alberto todos queríamos verle ahí, yo creo que a José Alberto todos tenemos esa ilusión de que lo bien que lo hizo con el Sporting B, pues lo pudiese trasladar al Sporting A, y sea por lo que sea, sea porque lo hizo peor en cuanto a las alineaciones, formaciones, fichajes, jugadores, puede ser cualquier historia, pero realmente, pues los resultados estaban siendo malos, y aquí, como todos sabéis, en la rula, no preguntan, apuntan, y si no haces buenos resultados, ya puedes tener aquí lo que quieras, que evidentemente vas a volar por los aires, a no ser que, bueno, pues seas el presidente del equipo y el consejo que ves de típico años, y pues estés ahí de puta madre, ¿sabes? O sea, eso no cuenta, cuenta el entrenador. Era una decisión lógica, muchísima gente ya pedía a la cabeza de él, muchos colegas míos que lo mismo, querían a José Alberto, pero poco a poco ya fueron, oye, pues dando el cambio de situación y diciendo que, pues, el equipo no funcionaba. Cierto es, realmente en cuanto a juego, pues no vimos un fútbol espectacular, pudimos ver que dos partidos, que creo que fueron Almería y Zaragoza, resultados que la verdad fueron muy ajustados, como el de Ponferradina, que ganamos, que no merecimos ganar, o el otro día en Lugo, que también ganamos sufriendo como perros con los rogazos de Djurjevic, y el Sporting, bueno, en teoría, el objetivo es el acceso. Lo deja ahora mismo al equipo a 5 del descenso, si no me equivoco, ¿vale? Lo estuvimos ahí coqueteando, lo deja a 5 del descenso, tiene una vuelta entera a Djurjevic. Yo también, desde aquí, pues, tampoco quiero meterme mucho más en salsa, porque realmente ya tampoco puedo decir aquí, yo que sé de José Alberto, que haya sido mal tío, que haya, no sé, sí que mucha gente decía que tenía poca humildad, bueno, yo lo que hablaba con él, conmigo, por lo menos, era sincero, y yo lo que me decía, pues, entendía lo que me decía, ¿vale? Tampoco voy a ponerme aquí a decir todo lo que hablamos, porque tampoco viene a cuento, pero realmente, ¿qué queréis que os diga? Yo me parecía un tío muy sincero, muy normal, pero que... A lo mejor estaba un poco verde, se precipitó el acceso por culpa de lo de Baraja, no lo sé, pero bueno, realmente yo creo que era un entrenador que todos queríamos, que se le pidió en el molinón, que Torrecilla nos dejó claro que hasta que nosotros no pidiésemos que se pirara, lo iba a aguantar ahí, pero bueno, ya se ve que llevan ya unas semanas ahí tanteando el tema, y finalmente, pues, llega a la destitución. Yo desde aquí tengo que desearle toda la suerte del mundo a José Alberto, que ahora disfrute del descanso, que desconecte todo lo que pueda, y seguro que el fútbol pronto volverá a ponerle ahí algún equipo que pueda, pues, entrenar. Suerte José, tío, y pa'lante. Entramos al punto intermedio, Torrecilla. ¿Por qué? Pues porque salió en la Nueva España, si no me equivoco, que Torrecilla pidió la dimisión, lo cual me parece bastante extraño, tengo que reconocer que me parece muy extraño, y, bueno, pues por lo visto, más extraño aún que el Consejo de Administración no le dejara dimitir, o sea, es una cosa de locos. Pero bueno, no sé, si es verdad, me parece locos, y si es mentira, me parece lógico, ¿vale? Será una cosa de humo. Dos cosas, la primera, puede ser que Torrecilla haya querido dimitir, bueno, puedo comprarte que ya está hasta la polla, que ya no tenga ni idea de por dónde salir, y, bueno, lo lógico sería que dimitiera. Pero claro, si dimite Torrecilla, se les va a los de arriba el siguiente escudo. Si ahora imaginad, que Dios no lo quiera, que Jukic salga mal, pues el siguiente escudo va a ser Torrecilla. Quiero decirte, la culpa tiene que ir para Torrecilla, porque es otra apuesta de Torrecilla, porque es otro fichaje de Torrecilla, porque es el cuarto entrenador en tres años, si no me equivoco, para correr a Baraja, José, y ahora Torrecilla, y ahora Torrecilla sí, y ahora Jukic. Y bueno, pues en principio en eso estamos, ¿no? A ver qué pasa. Esto es todo muy efímero, ¿sabes? Hay que tener una calma tensa y todas las gilipollas que queréis que os digan. Que es por lo que les jodí. En cuanto al casting de entrenadores hubo bastantes. Muñiz, por ejemplo, ayer se le dio en el palco del Molinón, mucha gente dio por hecho ya su fichaje, y Muñiz dijo que esto no lo cogía. ¿Por qué? Pues porque un tío de aquí, que sabe lo que hay aquí, y aquí el que se meta, tiene que entrar pues sin tener ni puta idea de lo que se cuece, porque es que si no esto no lo coges. O sea, tú sabiendo quién está ahí arriba, no te metes aquí a entrenar. A no ser que, bueno, te es muy jodido y necesites entrenar a algo, pues dices tú, entonces sí, pero es que sabiendo lo que hay arriba... Total, que llega Jukic. ¿Cuáles son las condiciones que creo que tendrá Jukic? Pues entiendo que le pondrán un contrato a seis meses como una opción de renovación en caso de que haga magia y el equipo se meta en playoff o ascenso, entiendo que será algo así. Y luego, pues en principio, en junio, pues como acaba Torrecilla, el nuevo director deportivo, entiendo que pues a lo mejor decidirá si quiere seguir con él, según lo vea, o si traerá a su entrenador, demás movidas, ¿vale? Jukic, ¿qué queréis que os diga de Jukic? No tengo ni idea de él. Sé que entrenó en Valencia, sé que subió al Valladolid en su día, luego estuvo en el Partizán de Belgrado, anduvo en la Sub-21 de Serbia, si no me equivoco, estuvo por Bélgica, también entrenó al Hércules, al Córdoba cuando bajó de primera, que hay un vídeo bastante épico con lo de... ¿cómo era lo que decía? Que quería tíos que seáis con el cuchillo entre los dientes, que le daba vergüenza de su equipo, o algo así, que los jugadores estén más preocupados de salir a cambiar la camiseta con el rival, cuando el Barça y os clama una somanta, me parece. Total, que bueno, a ver, si viene así con la actitud dura, pues, oye, entiendo que tendrá que sentarse y poner ahí la cosa de hecho. Vamos a ver si hay suerte a Juka. Vamos a ver si hay suerte a Jukic, o la del mundo. ¿Por qué? Pues porque la suya será la nuestra. Y a todos nos interesa que ahora mismo el Sporting tire para arriba, ¿vale? Entiendo, lógico. Durante todo el vídeo iríais viendo salir tuits por ahí desperdigaos, ¿vale? Son tuits que me fuisteis poniendo vosotros, que os pregunté en Twitter para que me dijerais vuestra opinión. Pues los iré poniendo por ahí para que los fuéis leyendo mientras yo os doy la chapa, ¿vale? Por otra parte, ¿cuáles son otras de las claves que mucha gente me estaba diciendo? Que José Alberto en el B era muy del B y en el A fue muy del A. Me explico, que no tiró de cantera todo lo que tenía que haber tirado. Lógicamente eso lo marca un poco también la dirección deportiva, por el hecho de que si te traes ciertos jugadores a algunas posiciones, pues no vas a poder, por ejemplo, lateral derecho. Vamos a ponernos ahí. Tenemos a Molinero y a Unai Medina. No vas a poder pasar por encima de dos laterales derechos y poner todo uno del B, porque te van a destrozar por dentro. O sea, lo que luego hablarán allí dentro. Dirán, oye, tienes dos laterales del primer equipo, vas a subir uno del B y estos dos aquí rebotados. Además, por ejemplo, en Molinero ya sabemos que lleva a Casagra dentro del vestuario, ya juega de lateral, de central, de lateral izquierdo, de portero, delantero, pichichi, lo que haga falta. Aguador, lo que necesites, tienes a Molinero. Luego, pues también va a que se agraes. Mira el otro día, ayer, es que mucha gente me la mandó, la falta que saca Carmona, que la tira fuera directamente. O sea, es que eso ya roza el aceite y la cama, el entrenador. Yo, para mí eso ya roza el aceite y la cama, porque te puso un banquillo, no lleves jugando, el otro día dice esto, tú lleves y la contraria, tienes el balón fuera, empieces a joder, ¿sabes lo que te digo? Que los jugadores cuando quieren, todos lo sabemos, que pueden hacer una cama perfecta al entrenador, orquesten ahí tres o cuatro lesbakes a Graes o lo que sea, pues lo que hay que hacer, y va a tomar por culo el entrenador. Eso no hay más. Y si no, mirad los vídeos de cuando Roberto Carlos decía ya al entrenador que no nos quites el vino y la cerveza, que te volamos por los aires. Voló por los aires, ¿vale? Pues sin ser una escala tan top, en el Sporting también se puede hacer fácil. Conste que eso no quita de que luego el entrenador tenga que tener los buenos cojones de decir, aquí a la puta guerra, si tú vienes aquí, me cago en Dios, te aparto del equipo, ¿sabes? Pero claro, ahí hay que tener ya... hay que trabarse, hay que trabarse. Pero que Jukic se trabe. Además, Jukic, si no me equivoco, entrenó en el Valladolid. A Mar Valiente, en el Valencia, Javi Fuego y a Djurjevic. A Djurjevic creo que lo entrenó en el Partizan, si no me equivoco, ¿eh? Esto y todo lo que escuché ahora por la tele, por la radio, lo que leí un poco por Twitter, o sea que bueno, en principio, coño, algo de lo que hay aquí conozco, algo, aunque sea poco. A ver si anda conexión serbio-serbio y consigue que Juka empine. Por otra parte, no sé qué más deciros, chicos, realmente poco más puedo ahondar, porque ya os digo, el partido de ayer no lo vi, solo vi el resumen ese y tampoco te deja mucho que ver el resumen de YouTube, minuto y medio para un partido, solo que me dijo el Mariscal que fue una puta mierda partido, que hubo muchísimos directiva de emisión, Fernández fuera, consejo de emisión y toda la historia y que bueno, lo de siempre, que no nos harán ni puto caso, pero yo lo que. Así que nada, me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones abajo en la caja de comentarios que también, bueno, pues si eres nuevo te suscribas y que suerte a Jukic. O sea, es que hay que desayun suerte porque lo que tienen ahora aquí es un polvorín de puta madre. A ver qué fichajes llegan también. Ahora tenemos el parón vestido de Navidad que hasta el 29 de diciembre creo que no vuelven a entrenar. El 3 de enero vamos a Zaragoza, allí me tendréis. Y nada, que eso, a ver qué pasa aquí. Un abrazo a todos, números uno más todos testifones cracks y seguidme en redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, todo abajo en la descripción. Y ánimo, José, tío. Ánimo, baje, ánimo. Un abrazo a todos.